Lilian siempre se caracterizó por su belleza física y sus dotes artísticos que la convirtieron en primera vedette de numerosos espectáculos teatrales de la década del acento 50 y 60. Fue una primera figura del cine, el teatro y la televisión. Se perfeccionó en baile y canto. Hablaba varios idiomas entre ellos el inglés, francés, el árabe y el griego. Estos dos últimos los idiomas de sus padres. Inició su carrera en teatro nacional luciéndose como figura de segundo plano. De la calle corriente saltó a los 38 días de su debut al teatro opera en Santiago de Chile siendo fuertemente aclamada por el público compartiendo cartel con la gran élida Roca. La vedette se encargó extensamente de ella durante su actuación en Chile y luego en su regreso a Buenos Aires. En televisión participó en numerosos programas entre ellos uno conducido por aquel momento por Miguel de Calasán llamado Tropicana Club. En cine debutó en 1956 con la película La Pánfilo Grillo con Ubaldo Martínez y cuyo galán fue Luis Dávila. En 1962 hizo el film de estreno Tardío Reencuentro con la Gloria en el papel de Sonia, con el que tuvo la oportunidad de compartir escenas con Martín Caradayán, Orestes Soriano, Javier Portales, Menchu Quesada, Perla Santaya y su futura pareja Héctor Armendariz. Una de sus obras teatrales más importantes fue la que realizó en junio de 1956, en la obra Ni militar ni marino. El presidente argentino del comediógrafo Marcos Bronenberg en el Teatro Comedia, junto con Ezel Rojo, Carlos Fioriti, Eber Lobato, Margarita Badín, Pedro Cuartucci, Dorita Burgos y Egle Martín. En 1970 actuó en la popular 9 de julio en el espectáculo Buenas Noches en Buenos Aires, Eso es Karim, junto a la cantante y actriz Herminia Franco. La primera vedette argentinita Vélez, el ballet de José de María y los Taures, fue una de las antiguas vedettes del teatro de revistas en el popular Teatro Maipo. 1957 sobre 1958, junto con Libertad Leblanc, Nélida Lobato y N. Roca, actuó en la coqueta Sala de la Calle Paraná y trabajó en el Teatro Avenida con Ángel Pericet, el bailarín José María Baña, en compañía de la vedette Noemí Lacerre. ¡Gracias! ¡Gracias!